Buenos días y un saludo a todos los amigos del blog. Bueno, mire, hoy voy a retomar unos vídeos que hacía antes sobre vídeo-comentarios. En aquellos vídeos que hice creo que tres o cuatro, yo lo que hacía era comentar, digamos, los comentarios que ustedes me envían a la sección de los comentarios del blog. Ahora retomo aquello porque creo que era una iniciativa interesante que yo la abandono en cierto tiempo, pero que creo que puede seguir siendo importante y bonita también en este momento. Bueno, para mí es una forma de acercamiento a todos ustedes, de casi así, digamos, tener con ustedes una conversación, así un poco, digamos, entre comillas, más cara a cara, para acercarnos los unos a los otros y poder conocernos un poco mejor. Y que el blog sea esa especie de relación que yo pretendo tener con todos ustedes. Bueno, mire, voy a repasar o hacer un pequeño comentario, una pequeña reflexión a algunos de los últimos comentarios que ustedes me han enviado, de los últimos de hace aproximadamente, pues quizá un mes o por ahí, más o menos, más o menos. Empiezo por los últimos que me han enviado. Mire, el último es de un señor que se llama Uriel Alejandro Godine. En este comentario este señor me habla, hace una reflexión sobre el vídeo que yo grabé sobre el conductismo, una solución simplista para un problema complejo, que ya lo grabé hace bastante tiempo. Este Uriel, un saludo para ti, voy a hacer un comentario así, seguido el uno del otro, al comentario de Uriel y al comentario de otro señor que se llama Manuel Argote, que me lo ha enviado unas semanas después, pero que los dos tratan sobre este vídeo que yo grabé del conductismo. Bien, Uriel Alejandro me dice, en relación a esto, me dice, bueno, si habla del conductismo radical, sin problema, pero la aplicación de ese enfoque está bastante extinta hoy en día. Lo primero que yo le digo a Uriel, y también se lo digo a Manuel Argote, es que me ha gustado mucho el estilo en el que ellos me hacen el comentario. Es un estilo sensato, honesto, cordial, digamos agradable, que es lo que yo les vengo diciendo siempre, que podemos realmente, en las diferentes opciones, en las diferentes interpretaciones del ser humano, entre las diferentes concepciones podemos dialogar, podemos hablar, podemos respetarnos y ser cordiales dentro de las diferencias que tenemos. No tenemos por qué tirarnos los trastos a la cabeza, porque, bueno, por muchas razones que son muy largas de explicar, cada uno de ustedes y yo hemos optado por una concepción, y esto sería una larga historia para ustedes y para mí, yo creo que en algún momento yo lo he explicado, pero seguro que ustedes también tienen una larga historia detrás de la elección de una determinada concepción, sea el conductismo, el psicoanálisis, en fin, cualquier otro enfoque terapéutico. Bueno, en relación a Uriel, luego él me envía otro vídeo, en el cual me dice, otro comentario que me dice, es verdad, en verdad espero que haya una retroalimentación constructiva para todos aquellos que repiten críticas al psicoanálisis sin tener idea de lo que dicen, igualmente para los que critican al conductismo. Les recomiendo que se informen antes de emitir cualquier crítica en contra de cualquier enfoque psicológico. Ven ustedes una crítica cordial, primero me hacen una crítica a lo que les he dicho antes, pero luego este señor pues se da cuenta de que desde cualquier opción podemos hacer una crítica a otra opción, pero eso no implica que no tengamos que ser cordiales y que podamos profundizar. Yo también les digo, aquellos que me hacen críticas sobre este vídeo del conductismo, yo no soy ningún especialista en conductismo, yo este vídeo evidentemente lo hago desde una perspectiva psicoanalítica, yo hago una crítica de algún elemento del conductismo, pero también han de saber ustedes que yo no soy un especialista en conductismo y por tanto puedo cometer errores a la hora de hacer una crítica de algunas cosas del enfoque conductista. Y yo las acepto de buena gana, incluso les digo más, me gustan esas críticas. Sí, yo las recibo de verdad, me gustan. Me gustan porque me ayudan a entender, me abren puertas que a lo mejor yo no he abierto nunca, me hacen ver cosas que yo no he llegado a ellas, me ponen a lo mejor más al día de lo que yo estoy. Esto es lo mismo que yo espero de los demás cuando los demás hacen críticas al psicoanálisis. Que hagan lo mismo, que hagan lo mismo. Yo también les digo que yo he creado últimamente una psicología que llamo psicología del ser, que ya les he dicho, hay vídeos en los cuales usted en web ver qué diferencias tengo yo con el psicoanálisis clásico a la hora de hablar del ser humano. En esos vídeos que hablo de psicología del ser lo explico, lo explico. Y lo seguiré explicando en otros vídeos. Incluso hoy voy a grabar uno, porque ya saben ustedes que hoy hacemos una sesión de grabación en la que yo grabo varios vídeos que luego los vamos colgando durante estas próximas semanas. Bueno, yo también voy a hacer hoy un vídeo donde voy a hablar un poco de esto que les digo. Bueno, pues entonces yo le agradezco a Uriel su comentario. Y para que ustedes, hablando del siguiente comentario, a ver, un momento, voy a ir al comentario de Manol Argote, que es el último que tengo aquí en el ordenador. Mire, Manol Argote me dice que la conducta es una propiedad relacional, una interacción, o sea, que no está dentro ni fuera. Dice, me dice, sugiero revisar el texto que es conducta de Esteve Freysa y Baquet. Bueno, yo le contesto. Dice, la clave para saber lo que es conducta es ir por los verbos, por los verbos, de tal manera que pensar, atender, recordar, olvidar, también son conducta. Bueno, es lo que me quiere hacer ver es que cuando el término conducta no solamente se refiere a la conducta externa, sino a la conducta interna. Esto me parece una aportación buena. Me parece, bueno, pues una aportación como esta a mí me hace pensar y evidentemente me parece muy positiva esta aportación de Manol Argote. Yo le contesto y le digo que estoy de acuerdo con ese concepto de conducta, se refiere a lo interno y a lo externo, lo interno y a lo externo. Pero le añado una cosa, le añado una cosa que en el psicoanálisis está bastante clara, y es que lo interno, lo interno muchas veces, lo interno consciente es muchas veces una defensa, una resistencia frente a lo interno inconsciente. Esto se lo digo por ejemplo, una persona puede ser muy amable, muy correcta, muy educada, con un lenguaje y un comportamiento así como muy medido, como muy ordenado, como muy... Pero muchas veces, detrás de este tipo de conductas conscientes, internas y externas, se esconde otra realidad. A veces les he puesto el ejemplo siguiente, les he dicho, A veces leemos o nos enteramos en la televisión o por la prensa, de que un señor o una señora, que era muy correcto, muy educado, muy atento, y todos los vecinos lo tenían por tal, resulta que ese señor comete un crimen y mata a su mujer. Esto se ha dado ya bastantes veces. La pregunta es, ¿cómo un señor que era tan correcto, tan educado, tan sensato, entre comillas, comete un crimen? ¿Cómo? Hombre, lo podemos explicar diciendo lo siguiente. Esa era su comportamiento consciente, defensivo, que escondía detrás otras cosas que eran muy violentas. Estaba escondiendo su violencia inconsciente, como reprimiéndola, como ahogándola, como sepultándola, detrás de un comportamiento consciente que tapaba todo eso. Puede ser también que en la relación de pareja hubieran motivos para desatar, desatar esa violencia inconsciente. Muchas veces cuando se habla del tema de la violencia de género, hay que hablarlo de una forma completa y compleja. La violencia no se crea normalmente de un momento para otro. En las parejas suceden muchas cosas con el tiempo que pueden degenerar en conductas violentas. A veces la conducta del hombre es una conducta más explícita, más violenta en el sentido físico de la palabra, porque normalmente el hombre físicamente es más fuerte. A veces la conducta violenta de la mujer es menos, es más de palabra, es más de acción, es más de comportamiento, es más en, se refiere más a lo afectivo, etc. Lo que quiero decir con esto es que no es fácil buscar culpables. Es verdad que el que ha cometido un asesinato lo ha cometido, y punto. Y a eso no se le puede, no se puede odiar, no se puede negar, no. Pero tenemos que ser, para eliminar el problema de la violencia de género, tenemos que verlo en su complejidad total, en su complejidad presente e histórica. Porque la violencia de una pareja puede proceder de hace 10, 15, 20 o 40 años. Y se ha, ha explosionado, ha explotado en un momento determinado. Pero habría que ver también la historia de esa violencia. En absoluto justificamos la violencia, por supuesto. Solamente intento decirles a ustedes que hemos de darle una explicación que tenga en cuenta toda la historia de una pareja en su complejidad. Bueno, entonces yo a Manuel Argote y a, bueno, a Manuel Argote que también en esta aportación que él hace de cómo entender la conducta en un sentido interno y externo, me parece, me parece muy interesante. Por tanto, tanto a Manuel como a Uriel, yo les agradezco su aportación y el tono en que lo hace. Gracias Manuel, gracias Uriel. Voy a ver ahora alguna aportación más. Me voy más hacia las últimas aportaciones. Y bueno, tengo, tengo aquí la aportación de, a ver, un señor de Perú que se llama Atún Rumic, Rumic III se pone aquí. Bueno, este señor me da las gracias, ya me he escrito varias veces, gracias, gracias Atún por tus aportaciones y por tus, lo que me dices de que los videos te están ayudando bastante y que estás agradecido a ellos, etc. Yo también quiero darte a ti las gracias porque ya me has, me has, has hecho comentario para EPC y tú sabes que yo digo siempre que los comentarios del blog es una forma de hacer un blog diferente, un blog de participación, un blog de saber que es un, un, digamos, un proyecto de ustedes y mío, pero a mí me gustaría que fuera un proyecto de ustedes y mío, de todos ustedes y mío. Y así es un proyecto mucho más bonito, mucho más, digamos, completo y más agradable. Bueno, Atún, gracias por tus aportaciones. Voy a otra, a otra de estas, a ver. Bueno, luego hay otro señor que se llama Luis Medina, me dice, me dice con respecto al video para entender tus síntomas, me dice, excelente video Juan, muy bien explicado y sobre todo, y sobre todo ayuda mucho a la autoreflexión y autoanálisis. Bueno, pues yo una vez más le contesto a Luis Medina, que le doy las gracias, porque a mí también me ayuda saber que a ustedes le ayuda. A ver, ¿qué es lo que yo logro con todo este trabajo? Porque esto es un trabajo enorme que yo hago, desde hace ya cinco o seis años, para ustedes. Yo no cobro nada, absolutamente nada, al contrario, me supone gastos todo esto, como lo he dicho en alguna ocasión. ¿Qué es lo que yo gano con esto? Pues lo único que gano es saber que puedo estar haciendo un bien a una serie de gente y también me ayuda a mí a hacer una reflexión, a, digamos, a saciar de alguna forma mi deseo de investigación, porque cada video lleva una investigación, unos más, otros menos, y por tanto, la compensación que tengo es esa doble compensación. La de ustedes y la propia mía, porque me ayuda a hacer un poco esa investigación que yo siempre he deseado hacer y deseo hacer, porque yo soy una persona que siempre me ha gustado hacer investigación. Yo soy, por así decirlo, mi mente es una mente investigadora, y por tanto, lo ha sido, lo es y lo será siendo. Bueno, pues nada, Luis Medina, gracias también a ti. El próximo, el siguiente comentario me lo hace Emilio Gironés, es un comentario, así, digamos, complejo, me dice, buenas noches desde Barcelona, he estado escuchando su, su speak de fondo mientras, creo que se lee así, de fondo mientras trabajaba con mi, eh, jornal, es una herramienta clave para mí, no puedo estar quieto, siento inquietud por saber y vivir, buena referencia a Totten y Tabú, de Freud, que hice en un, en uno de los últimos vídeos, es genial poder contar de gratis con estas conferencias que hacen de mi terapia personal, está haciendo algo mucho más complejo e interesante. Él me escribe en relación al vídeo también para entender tus síntomas. Bueno, bueno, luego también me hace otro comentario en relación al vídeo, eh, eh, la piscina del placer y la discordia. Bueno, me hace dos comentarios, uno a, a cada uno a un vídeo de estos. Bueno, pues, Emilio, yo, ¿qué decirte? Pues que, eh, lo que tú me dices me alegra un montón, porque si, estás haciendo una terapia personal, y al mismo tiempo, ves los vídeos, y una cosa te lleva a la otra, y las dos cosas te sirven, para, 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 para entenderte, para entender tu vida, para entender tu pasado, tu presente y tu proyección futura, pues, ¿qué más quieres que te diga? Pues, qué maravilloso, que, 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 que gracias, que todo esto te suceda, y me alegro que todo vaya bien. Bueno, voy a seguir con, voy a seguir. A ver, bueno, hay dos personas que me hacen, casi siempre que hago un vídeo, son dos personas muy fieles en su vida, en sus comentarios, son, Esteban, Esteban, él se, él se pone aquí, diversión, sabe, Orives, pero yo sé que se llama Esteban, porque al principio, lo hacía así, y otro señor que se llama, Racial Córdoba, Racial Córdoba, sé que es, eh, que se dedica a la psicología, eh, y, Esteban no me acuerdo, creo que me lo dijo una vez, pero no recuerdo a qué se dedica, bueno, yo, con estas dos personas estoy muy agradecido, ¿por qué? Porque, quizás son las dos personas, que más, perdón, quizás son las dos personas, que más han participado desde el principio, en los comentarios del blog, y, y todos sus comentarios, ustedes los pueden leer, yo les ruego que los lea, lo de Diversión Sabes Olivia y Racial Córdoba, son dos personas de América Latina, eh, yo les pido que lean sus comentarios, porque son muy interesantes, siempre son muy interesantes, y por tanto, les estoy tremendamente agradecido, hombre, no puedo leer, porque sus comentarios, hay muchos comentarios de ellos, y todos ellos son, vale, les invito a ustedes a que los lean, y a ellos les estoy muy agradecido, y un saludo desde aquí, para Esteban, y para Racial, eh, otro señor que me escribe, otro comentario, eh, San Sarg-Dong, un nombre interesante, bueno, también San me ha escrito bastantes comentarios, eh, me habla en este caso sobre, el vídeo, vencer a la máquina, que hice sobre, eh, los que juegan a las máquinas, la dudopatía esta, y, él se refiere, a un vídeo, a otro vídeo, que también me, me, saludo ahora mismo desde aquí, un señor que me escribe como, rey gitano, rey gitano, y, me hablan de este vídeo, eh, bueno, eh, los dos me dicen algo, me hacen una crítica, a mi vídeo, diciendo que, que quizás no lo desarrollé, la parte, digamos, psicológica, la parte que se refería, al problema, de la, de la, de el, de esta, esta edición, no la desarrollé demasiado, demasiado bien, y lleva razón, lleva razón, porque yo, después de grabar el vídeo, eh, pues me di cuenta que no, que no había salido eso bien, que yo me había quedado con una serie de cosas, que por, en ese momento no me habían salido, a veces cuando grabo un vídeo, pues, no siempre puedes salir tan bien como yo quiero, y también, a veces por ignorancia, y a veces porque, porque sobre la marcha, pues se te olvidan cosas, o no, 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 no te salen en ese momento, yo les pido disculpas a los dos, a Sam y a rey gitano, y bueno, y como ya les dije en mi respuesta al comentario, me esforzaré por hacerlo mejor, gracias a los dos, y un saludo, eh, yo dediqué el vídeo este a, a Sam, porque fue, porque fue el que me propuso que hiciera un vídeo sobre eso, y yo lo hice, no salió del todo bien, pero bueno, bueno, pues nada, un saludo para los dos. Otra persona que me escribe, es una mujer, eh, Giza, Guiez, Batista, me hace una pregunta, compleja, compleja, dice, ¿qué sucede cuando en una mujer, su padre, nunca fue, su objeto de amor, más bien, todo lo contrario, a ver, mire, muy brevemente, el Edipo, el Edipo, lo que Freud llamó el complejo Edipo, es de una forma muy sintética lo siguiente, un ser humano, nace, y nace de una mujer, el primer objeto de amor, es su madre, tanto para el chico, como para la chica, el chico, es un chico, es un hombre, y, pasa, debe pasar, si hay una evolución normal, del primer objeto de amor, al segundo objeto de amor, que es el padre, pero la madre, también puede ser objeto, no de amor, sino también, digo, el padre puede ser también, objeto de amor, y de deseo, de deseo, por parte, estoy hablando ahora, porque me he confundido, de una chica, de una chica, entonces, el chico, el primer objeto de amor, es la madre, y, si tiene una buena identificación, con el padre, como él se siente hombre, pues eso, hará, que esa identificación, la ayude, a progresar, y a desarrollarse, tanto, psíquicamente, como hombre, etcétera, con una buena interiorización, de ese rol, de género, con el padre, la niña, como es esta mujer, pasa, de la madre, siempre, ahí pueden haber decepciones, esas decepciones, que produce la madre, hacen que la niña, vaya hacia el padre, pero, ¿qué pasa, qué pasa si el padre, como me plantea esta mujer, Gisa, no es un buen objeto de amor? Pues evidentemente, ¿qué va a pasar? Primero, que eso produce, una gran frustración, y que deja, heridas importantes, en el alma, de esa persona, desamor, tristeza, rabia, impotencia, retirada, esa rabia, esa rabia, retira, su amor, el que debería haber, haber resultado, de esa relación, y haber sido, o que hubiera hecho, una relación bonita, con su padre, pues esa persona, lo retira, más o menos, y queda estancado, dentro de ella, y muchas cosas, de las que ha sentido, en esa relación, en esa relación, en este caso, mala, quedan reprimidas, y por tanto, le hacen daño, luego, tiene que volver, a identificarse, con la madre, porque ella, es una mujer, y se identifica, con la madre, si la madre, es un buen objeto, de amor, puede paliar, el que, esta relación, frustrada, con el padre, no haya sido, buena, y entonces, la chica, puede, aunque con ese, con esa herida, dentro, puede avanzar, por esa buena, identificación, con su madre, con su madre, pero claro, a veces, puede pasar, que, la chica, no puede, no puede relacionarse bien, no puede identificarse bien, no puede crear, una identidad, como mujer, ni con la madre, ni tampoco, que el padre, le ayude en absoluto, a eso, porque un buen padre, lo que hace, a una mujer, a una chica, a una niña, lo que hace, es, sí, quererla agradablemente, tener una buena relación, pero no seducirla, es decir, no retenerla, para él, lo que tiene que hacer, es devolverla, a la madre, cariñosamente, en el cariño, en la conversación, en cada día, para que se identifique bien, con la madre, y pueda ser, una mujer, con un psiquismo, sano, eso, es lo que debería, hacer un buen padre, pero las cosas, no siempre son así, hay muchas dificultades, en esta trayectoria, de la vida, en una familia, y por tanto, pueden ocurrir, muchas cosas, que rompen, esta, este camino, este camino, por tanto, Gisa, gracias, por tu comentario, y, bueno, pues, espero que, todos vosotros, hagáis muchos más, voy a ver, otro comentario, el siguiente, es de, Tony Cobher, Tony Cobher, me dice, yo tengo fobia, a los campos, abiertos, pero, sobre todo, cuando el cielo, es más visible, es más visible, fíjense ustedes, tiene miedo, los cielos abiertos, pero sobre todo, cuando el cielo, es más visible, de qué nos está hablando, este señor, mire, esto es una fobia, la fobia, es un tipo de neurosis, normalmente, entre los técnicos, le llamamos neurosis de angustia, pero se le ha quedado, el nombre de fobia, más que por la, por la, por la estructura, por el síntoma, porque el síntoma, es la fobia, pero la estructura, es lo que llamamos, una neurosis, neurosis de angustia, entonces, le digo a, a Tony Cobb, ¿qué pueden simbolizar, representar, para ti, los campos abiertos? Porque tú, no tienes ningún temor, a los campos abiertos, en sí mismos, con el cielo, muy, digamos también, muy azul, y muy bonito, no, a eso no tienes miedo, tienes miedo, por el funcionamiento, de la fobia, a lo que tú has, desplazado, y proyectado, en esos, campos abiertos, y en ese cielo, lo que tú, has desplazado, has proyectado, y has condensado ahí, y que puede ser eso, lo más probable, es que sea, como los campos abiertos, es algo inmenso, es algo grande, es algo, que tengas, que hayas proyectado, aspectos que tienen que ver, con la soledad, que tienen que ver, con una relación, falta de afecto, de cariño, que tienen que ver, con verte, así como muy, muy, solo en un mundo grande, en un mundo inmenso, en un mundo, que tú no puedes controlar, por tanto, tienen que ver también, con, con que han tocado, todos estos, aspectos, estas heridas, que están, en tu inconsciente, y ese inconsciente, ha vuelto, al presente, para, resignificar, dale, a esos aspectos, de, grandes espacios abiertos, muy iluminados, por decirlo así, y, y para, desarrollar en ti, esta fobia, o sea, entonces, ahora, después, voy a grabar, un vídeo, después de este, que se va a tratar, sobre esto, bien, por tanto, tónico ver, gracias, por tu, comentario, por tu, y esto es lo que, también decir una cosa, vamos a ver, siempre lo digo, si ustedes tienen algún problema, el que sea psicológico, que, se dan cuenta, que llevan años, con él, que llevan años, que le está quitando un poco, le está robando un poco la vida, y que no han podido solucionarlo, es evidente, que necesitan la ayuda de alguien, acudan ustedes, algún psicoanalisto, algún buen psicólogo, y digo bueno, porque dentro de la psicología, también hay gente buena, y hay gente mala, y hay que saber elegir, cuál es su experiencia, cuantos años de experiencia tiene, si es su psicólogo, que está, dentro de las organizaciones, de psicología, colegiado, etcétera, etcétera, entonces, eh, tienen ustedes que buscar ayuda, buscar ayuda, y, si no pueden hacer una terapia larga, porque a lo mejor, económicamente no pueden, por lo menos, vayan a un especialista, y consultenle, para que le ayude un poco, nos, de una forma, que se adecue a su situación, incluso económica, para, a ver si pueden salir de ahí, háganlo, háganlo, bueno, pues entonces, eh, como he dicho, Tony Cobert, un saludo, y hasta otro momento, ahora me paso, a un comentario, que me hace, Jenny Jackson, me hace un comentario, sobre, eh, las drogas, me dice, las drogas, son las que más gente, mandan al, me dice, nosocomio, no sé si se ha equivocado, yo quería decir manicomio, para locos, y pensar que las, están legalizando, y no es, me pone, y no es mentira, punto supresivo, vean como, las sociedades, las sociedades, gringas, está hecha, añicos, Estados Unidos, gente que hace, cosas recraccionales, y completamente, faltas de juicio, las drogas destruyen el juicio, lo tuercen, yo conozco gente, que consume, que consume esas, esas mugres, y digo, un poquito más, y vienen los, el loquero, hacen, cada incoherencia, bueno, ella me pone, después de cada frase, muchos puntos suspensivos, bueno, que decirle a Jenny, bueno, las drogas, fíjese, que las drogas, en general, por ejemplo, todas las drogas, que tienen, por ejemplo, con la cocaína, con la heroína, etc, etc, o el alcohol, o incluso el tabaco, que también es una droga, o las bebidas, el alcohol, etc, todas estas drogas, uno, inyecta, algo, en su cuerpo, extraño, al cuerpo, sea el alcohol, sea el tabaco, sea la bebida, sea la cocaína, sea la heroína, o cualquier otra droga, de las que últimamente, porque hay tantas, anfetaminas, etc, hay tantas, que bueno, que estaríamos aquí, un rato, hablando, cuando yo incluso me pierdo en los nombres, cuando me pongo a estudiar esto, bueno, suponen, inyectar algo en nuestro cuerpo, la pregunta es, ¿por qué un ser humano, necesita inyectar en su cuerpo, algo que sabe, que es destructivo, pero aún así, se lo inyecta? algo pasa ahí, algún problema hay, ninguna persona, que se siente medianamente feliz, se inyecta en su cuerpo, ese tipo de sustancias, no, ya tiene la vida, para esas personas, la suficiente felicidad, como para no tener que inyectarse nada, por tanto, siempre estamos hablando, de un problema, que está en la base, de eso, hay que descubrir ese problema, esas personas, y ese problema puede ser un problema, que viene de muy lejos, y que sea, que hay cosas actuales, que lo han puesto en el presente, que lo han llevado al presente, y entonces, para evitar la angustia, y la ansiedad, y los problemas de la vida, se tienen que inyectar algo, que les produce una felicidad, momentánea, artificial, pero que no soluciona el problema, de fondo, por tanto, hay que buscar solución, es que muchas veces, como les digo, la solución, no la podemos, no está en nuestras manos, tenemos que buscar ayuda, para muchas cosas de la vida, necesitamos ayuda, no solamente, para esto, para tantas, y tantas, y tantas cosas, necesitamos, la ayuda, de los demás, hacia nosotros, y la nuestra, hacia los demás, vivimos en un mundo, que es así, todas las cosas, que yo veo, en este, en este lugar, donde estoy grabando, las han hecho personas, ajenas a mí, yo, estoy utilizándola, y por tanto, debo estar agradecido, a todos aquellos, que me han aportado, en mi vida, todas aquellas cosas, que yo tengo aquí delante, y tantas, y tantas cosas más, bueno, pues nada, Jenny, gracias por tu, por tu aportación, a ver, vamos a ver, hay otro señor, que se llama, un hombre, un hombre que me hizo, gracias a la peor, Karurosu, Karurosu, es un señor, que, bueno, me dice, que las cosas, que yo hago, son como, me gustó, me gustó, el hombre, dice, son píldoras, de conocimiento, y me hace reflexionar, bueno, sí, bueno, está bien, píldoras, de conocimiento, bueno, pues son, como cosas, que yo les ofrezco, simbólicamente, pueden ser, como píldoras, de conocimiento, para avanzar, en su vida, Karurosu, me da las gracias, ya me ha, me ha mandado comentario, varios veces, y yo también, le doy las gracias a Esports, por sus, por sus comentarios, que son agradables, son muy agradecidos, y por tanto, yo también, quiero estar agradecido contigo, venga, un saludo, a ver, creo que ya, quedan pocos, creo que ya, sí, bueno, ya hemos llegado, al final, de, de los comentarios, que quería hacer, en esta, en este, video respuesta, seguiré, seguiré, como les digo, cada, cada vez que grabe, haré un video respuesta, en relación, a los comentarios, que ustedes me hayan hecho, desde la última, el último video respuesta, hasta ese momento, y una cosa, que les digo siempre, yo, siempre, respondo, a los comentarios, siempre, que yo recuerde, no hay, ni un solo comentario, a no ser que se me ha olvidado, no lo haya visto, que no haya, dado una respuesta, lo que ocurre, es que a veces, la puedo dar, hay veces que la doy, muy rápidamente, porque sería, a lo mejor, estoy más libre de cosas, y puedo hacerlo, otras veces, tanto más, pero siempre lo hago, pueden ustedes, estar seguros, y si alguna vez, no puedo hacerlo, por alguna razón, se lo diré, bueno, pues nada, gracias a todos aquellos, que han hecho comentarios, y, es bonito, que ustedes, sean, parte activa, de este, muchas gracias, y hasta, otro momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!